Estructura y localización funcional de la corteza cerebral La corteza cerebral es el nivel más alto del sistema nervioso central y siempre funciona en asociación con los centros inferiores. Su función principal es recibir gran cantidad de información y responder de forma precisa. Muchas de las respuestas están influidas por programas hereditarios, mientras que otras se relacionan con programas aprendidos durante la vida del individuo, como caminar, aprender a andar en bici, hablar y leer, entre otros. Todos estos se encuentran almacenados en la corteza cerebral. Cada capa de la corteza cerebral corresponde a un momento evolutivo. Al inicio de la especie humana, el cerebro se encontraba poco desarrollado y la corteza cerebral con menor número de capas. Se encuentra ubicada sobre la cresta de una circunvolución conformando una capa gruesa y una más delgada en la profundidad del surco. Se encuentra compuesta por sustancia gris, aloja aproximadamente a 10.000 millones de neuronas, conformada por fibras nerviosas, neuroglía y vasos sanguíneos. Células nerviosas de la corteza cerebral La corteza cerebral presenta una gran variedad de células en su interior. Concretamente, se han especificado cinco tipos distintos de neuronas en la región del cerebro. Células piramidales, células luciformes, de Martinotti, células estrelladas y células horizontales. Capas de la corteza cerebral Está constituida por diferentes capas de sustancia gris. Estas capas conforman la estructura de la corteza y definen su organización estructural y funcional. Capa molecular Es la más superficial y consiste en una red de fibras nerviosas conformadas de dendritas de células piramidales y fuciformes. Capa granular externa Contiene un gran número de pequeñas células piramidales y células estrelladas. Capa piramidal externa Sus células son piramidales y su tamaño aumenta desde la superficie hasta lo más profundo de la capa. Capa granular interna Compuesta por células estrelladas conformando la banda de Bajagel. Capa ganglional Contiene células piramidales, células estrelladas y células de Martinotti. Capa multiforme En esta capa muchas son células piramidales, modificadas de cuerpo triangular o aboide. Variaciones de la estructura cortical Las áreas en las que no se reconocen las seis capas se le denomina heterotípica. Y a las áreas con seis capas, homotípica. Áreas corticales Mejor conocidas como áreas de Brodman, consisten en la división funcional. A grandes rasgos, las áreas corticales se dividen en... Lóbulo frontal Área motora Lóbulo parietal Área sensitiva Lóbulo occipital Área visual Lóbulo temporal Área auditiva y de memoria Dominancia cerebral El hemisferio dominante corresponde a la destreza manual, la percepción del lenguaje y el habla. El hemisferio no dominante corresponde a la percepción especial, el reconocimiento de caras y la música. Área visita Área visita Área visita Área visita